Hola señores, muy buenas noches. También luchamos desde Tenderete, bueno no desde un terrero, pero sí desde esta casa común en defensa de nuestras costumbres y tradiciones, sobre todo las musicales. Ya saben que Tenderete es un programa de todos y para todos, para grandes y para chicos, pero sobre todo para los de la limpieza en la mirada, como dice este tema de Elfidio Alonso, sobre nuestro vernáculo deporte con el que hemos comenzado nuestro programa a cargo precisamente de la parranda El Millo. Un programa el de hoy en el que evidentemente vamos a tener música de la nuestra, de la tierrita y que combinaremos con música que hacemos también nuestra, nos es cercana, música caribeña. Para ello contamos con un músico excepcional de Cuba, lleva fincado en las islas unos cuantos años, me estoy refiriendo a Fernando Murguita, que va acompañado con su gente, con su grupo, a saludarnos ya con un tema, creación del propio Murguita, es un tema instrumental titulado Madrigal Guajiro. Vamos allá cuando quiera. Madrigal Guajiro. Madrigal Guajiro. ¡Gracias! 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 Creo que... Creo que ha quedado claro que está aprendiendo a tocar el album, ¿no? Fernando Murga, Murguita, acompañado por Oriel Reis y Tito Hernández en la percusión y José Luis Molejón en la guitarra. Desde luego que les seguiremos escuchando a lo largo de...